Te enfermas constantemente, tomas muchos antibióticos, cuidado porque te puede dar Parkinson. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula que voy a hacer un poco más grande de lo que normalmente las hago. ¿Por qué? Porque vamos a platicar sobre los antibióticos. Los antibióticos en exceso intoxican y tomarlos es prueba de que el sistema inmunológico se encuentra débil. Entonces, un efecto en la toma de antibióticos es que se altera todo el ecosistema en los intestinos y esto se puede asociar a la enfermedad del Parkinson. Esta noticia no debería de existir si tomáramos nosotros una cantidad muy adecuada de probióticos todos los días y tomáramos todos los días glutatión. Pero como nosotros sabemos, el glutatión sintetizado como tal ni se puede absorber ni realmente existe. Lo que nosotros debemos de consumir todos los días es un precursor de glutatión. Esto es, un elemento que contenga los aminoácidos esenciales para que el hígado a nivel intracelular lo pueda producir. Y producir cantidades adicionales de glutatión todos los días cuidarán lo que tomamos cuando sienten que les va a dar un resfriado, una infección o cualquier síntoma que no necesariamente se cura con un fármaco. Cuando nosotros tenemos un sistema inmunológico muy fuerte, muy reforzado, todo este tipo de cuestiones como puede ser una diarrea, como puede ser una gripa, como puede ser incluso hasta una intoxicación alimenticia, comienzan a reducirse y el consumo de fármacos para tratarlos comienza a reducirse también. Sin embargo, lamentablemente, la noticia del consumo de antibióticos más cerca está del Parkinson que de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque según un estudio que se hizo en el Hospital de la Universidad de Helsinki en Finlandia, se ha demostrado que la exposición a antibióticos, sobre todo los que actúan sobre anaeróbicos, o sea, virus de este tipo, causan cambios en el ecosistema de los intestinos y su uso se asocia con un mayor riesgo de varias enfermedades. Entonces, nosotros sabemos que nuestro intestino aloja más del 65% del sistema inmunológico en los tejidos linfoides en el área del mesenterio. Cuando nosotros consumimos cantidades muy altas de antibióticos, toda esta zona comienza a afectarse y entonces dejamos de producir anticuerpos y glóbulos blancos en la misma proporción que debiéramos a través del sistema inmunológico. En el estudio que se hizo en la Universidad de Helsinki, se evaluaron muestras clasificando los antibióticos de acuerdo con su estructura química, con el espectro antimicrobiano y con el mecanismo de acción. Hay que recordar que muchos de nosotros consumimos antibióticos incluso para atacar virus, lo cual es un error brutal, porque, por ejemplo, para el virus de la gripa ningún antibiótico nos va a servir. Es decir, para virus como el de la hepatitis, ningún antibiótico nos va a servir. Para el virus de la influenza, ningún antibiótico nos va a servir. ¿Los virus se atacan con antibióticos? No. Los virus se atacan con antivirales. Entonces, hay que entender que el antibiótico es para bacterias únicamente. Y el abuso de los antibióticos en cualquiera de las circunstancias conlleva a un deterioro del sistema inmunológico y a una destrucción del ecosistema de la flora microbiana dentro del intestino. Así que, en una proporción significativa, se estudiaron a los pacientes que tenían la patología del Parkinson y vimos que puede originarse en el intestino, posiblemente por los cambios relacionados con la microbiótica que fue alterada años antes. Los síntomas motores típicos del Parkinson, como es la lentitud, como es el músculo rígido, como es el temblor, como es la pérdida de la coordinación fina, se presentan muchas veces cuando hay una anomalía en la flora intestinal. Se sabía que la composición bacteriana del intestino en pacientes con Parkinson no estaba clara. Nuestros resultados sugieren que algunos antibióticos de uso común influyen fuertemente en destruir esta microbiótica que puede dar paso a la enfermedad del Parkinson. El estudio reveló que los antibióticos orales intervienen en el ecosistema microbiano de los intestinos, especialmente los que conocemos como los de amplio espectro y los que combaten bacterias y hongos. Como en el caso, por ejemplo, de los hongos, el uso del ketoconazol, sabemos que aparte de destruir la flora intestinal, es ototóxico, nefrotóxico y hepatotóxico. Así que tenemos nosotros que tener mucho cuidado de qué es lo que ingerimos nosotros para atacar las infecciones que constantemente nos hacen sentirnos mal o que agreden a nuestro organismo. Es más efectivo consumir precursores de glutatión en mayor cantidad para que sea el mismo organismo el que nos defienda a nosotros de todos estos procesos infecciosos. También el uso de probióticos en altas cantidades puede ayudar a fortalecernos a través de esta flora intestinal o microbiótica intestinal, que es la que produce los anticuerpos, los glóbulos blancos y otras sustancias que le son indispensables al sistema inmunológico. Cuando la persona comienza a consumir en mayor proporción los probióticos y los precursores de glutatión es muy difícil que caigan cuadros gripales, neumonías, bronquitis, infecciones en las vías respiratorias, hablando concretamente de este tema, como también de otro tipo de infecciones como la cándida en el área de los genitales o el caso de las infecciones en las vías digestivas que son muy recurrentes y que tienden a tirar nuestro sistema inmunológico. El consumo de antibióticos también fue asociado con otras enfermedades que van desde trastornos psiquiátricos hasta la enfermedad de Crohn. El síndrome de Crohn es una enfermedad que ataca directamente al intestino. ¿Y por qué hablamos de trastornos psiquiátricos? Porque es en el intestino también donde se produce la serotonina del cerebro. Cuando nosotros no tenemos una flora intestinal que nos proteja, todos estos elementos comienzan a decaer y aparecen las enfermedades. Por eso, un alto consumo de precursores de glutatión nos puede ayudar a nosotros no solamente a evitar caer dentro de estos padecimientos, sino también a regenerar los tejidos, a fortalecer los órganos y a evitar el deterioro que a su vez produce enfermedades crónico-degenerativas. Así que la próxima vez que tú notes que constantemente te enfermas y que atacas a todos estos padecimientos con el abuso y el consumo de antibióticos, considera mejor, una vez que salgas del cuadro, consumir cantidades altas de precursores de glutatión y de probióticos para no volver a ocuparlos. Yo soy tu amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.